Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. Un cordial saludo para todos los oyentes y para todos aquellos que siguen esta transmisión en donde podemos compartir la palabra de Dios de esta semana. Hoy es martes, martes 23 de junio de este año 2015. Quiero invitar a los queridos hermanos para que estando atentos a la palabra podamos hacer esta pequeña reflexión, una reflexión que nos va a servir para aplicar a nuestra existencia. Seguimos leyendo el evangelio de San Mateo en el capítulo 7. Hoy vamos a tomar el versículo 6 y luego pasamos del 12 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos. Las pisotearán y luego se volverán para destrozaros. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha. Ancha en la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos dan con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día martes, queridos hermanos, esta palabra que escuchamos tiene una frase que podríamos decir como la regla de oro, de la ética, de la reciprocidad. ¿Cuál es la frase que encontramos? Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Y el Señor dice, en esto consiste la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir ley y profetas? Quiere decir todo el Antiguo Testamento. Hoy el Señor en su palabra trae unas frases maravillosas que acabamos de escuchar. Me parece valioso también este aporte cuando dice el Señor, entrad por la puerta estrecha. Nosotros sabemos y en las construcciones y en nuestros templos también, las puertas como permiten la entrada, la salida. Pero también hay dificultades cuando hay una puerta muy estrecha porque no se puede entrar con facilidad. Pues queridos hermanos, el Señor aquí nos dice que tenemos que entrar por la puerta estrecha. ¿Qué quiere decir eso? La puerta del sacrificio, del esfuerzo, de la lucha. Que nosotros logremos estar como en ese ambiente de fe, pero en la línea del trato con los demás. No es fácil hablar con las personas, no es fácil tener buenas relaciones interpersonales. Qué bueno que en esta palabra podamos tener un trato afectuoso, cercano con las personas. Sabemos indudablemente que hay dificultades en el manejo de las relaciones con los demás. Pues queridos hermanos, ahí está la lucha, ahí está el esfuerzo. Los invito entonces para que le demos gracias al Señor por ese día martes, por esa palabra que nos da y nos esforcemos entonces, luchemos, trabajemos por tratar bien a los demás. Para que esta regla de oro se cumpla también en la vida familiar, en la vida laboral, en la relación con los demás. Buen día para todos. Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús. El programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios.